El Banco Santander quedó fuera del proceso de compra de Banamex, esta institución española anunció este viernes que Citigroup rechazó la oferta no vinculante que había presentado para adquirir sus operaciones bancarias comerciales en México, que es Banamex, y que no seguirá ya con este proceso de compra. En un comunicado se informó la empresa, comunicado que ya está circulando en la Bolsa Mexicana de Valores y en diversas redes. El Banco Santander dice que con motivo del interés por la participación de Banco Santander en el proceso que está llevando a cabo Citigroup en relación con la potencial venta de ciertos negocios de su operativa en México, Santander confirma, dice, que presentó una oferta no vinculante y que tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continuará en las siguientes etapas del proceso. Así las noticias hoy en Ideas de Negocios Televisión. Por ahora, el contrincante, el ganador podría ser la empresa Banorte, grupo financiero Banorte, uno de los principales bancos de México con una trayectoria importante, con una reputación importante, pues estaría al frente de esta batalla por la contienda de Banamex. Esperaremos todo el proceso de compra para que finalice, pero por ahora todas las miradas apuntan al importante y destacado grupo financiero Banamex de que dirige, que preside Carlos Jan González, también un empresario con amplia trayectoria y bueno, así el banco podría quedarse en manos mexicanas y en una empresa destacada también a nivel internacional.